Siempre me hago al decirlo y no puedo evitar dejar de sentirlo Es algo tan tonto y vacío que no puedo llenar hace tanto frío Andando yo tomaré los mandos, tú mientras tanto haz la cuenta de lo que vas a llevar Un libro o algún disco, lo demás da igual Insisto, vayamos a otro sitio que no hayamos visto Lejos de la mirada de cualquier traidor Visitas que se llevan toda mi habitación y esta vez te lo suplico No me tientes que repito que andando, si no vienes yo me marcho